porque mis sobrinos me obligaron vamos a ver hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy desde animal kingdom este es el parque más grande de disney world además aquí está el show del rey león que no puedes ver en ningún otro parque y el show de dory que hoy vamos a ir a conocer juntos vamos a ver qué tal está el show del rey león es uno de mis favoritos de todos los parques y sólo lo puedes encontrar aquí es el parque que cierra normalmente más temprano entonces si quieren organizar su día también es de los parques que abre más temprano otro de los datos que casi nadie sabe es que el león que usaron para el live action del rey león de simba está aquí en animal kingdom entonces si tienen mucha suerte y hacen el safari en áfrica van a poder ver en vivo al rey león otro dato que poca gente conoce sobre el tree of life es que tiene esculpidos más de 300 animales debajo de the tree of life está la atracción it's tough to be above inspirada en la película de bichos que de hecho inauguró antes de que se estrenara la película algunos parques tienen mercancía exclusiva tengo el ejemplo perfecto de las cosas que sólo venden en animal kingdom hay una cubeta de palomitas es de pumba que solamente pueden encontrar aquí entonces si quieren coleccionar una cubeta de palomitas especial este es el lugar para comprar bienvenidos a hacía en hacía está el juego del everest que es mi favorito de animal kingdom yo creo que es de los que más he hecho en toda mi vida me encanta me divierte muchísimo si les están las montañas no está tan intenso pero es de los más fuertes hitos aquí en disney sí 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 ojalá de las cosas que sólo puedes hacer en animal kingdom es la actividad de rossel de guías exploradores pides un mapa o un pasaporte y vas pasando por estaciones y te van contando cosas sobre los animales sobre la vida salvaje sobre maneras de preservar la naturaleza y cosas súper interesantes y súper bonitas en especial este parque tiene muchos programas y muchos datos sobre la preservación de la vida salvaje y bueno el safari tiene muchísimos animales en peligro de extinción y están trabajando para que crezca de nuevo esa población por primera vez voy a hacer la atracción de calle river rapids porque mis sobrinos me obligaron vamos a ver cuánto nos mojamos yo cero tengo ganas de mojarme nunca me gusta mojarme pero bueno vamos a ver no estuvo tan mal debo admitir la mojada dura muy poco el juego pero bueno no sufrí tanto como creí que sufriría porque odio los juegos de mojarme pero no estuvo tan mal está bonito y no fue tan larga de espera tampoco me quería subir porque se supone que iban a ser 60 minutos de espera pero fueron como 30 entonces vine a hacer el recorrido del maharajá jungle track algo así y está cool vimos unos vampiros no vampiros no vimos cómo se llaman murciélagos y un tigre y hay reptiles no está enorme no wow no que bonito ¡Mira su pelo, Tavo! Otra de las dudas que no todo el mundo sabe es que en la noche aprenden el mundo de Pandora. De hecho ya aprendieron varias visitas alrededor del parque, entonces vamos a ver si ya has aprendido Pandora para enseñarles cómo se debe noche. Y estamos aquí en la Valle de los Ángeles, con más personas y su ambiente. Hace más de una generación, esta enorme compañía llamada Dope. Hicimos la atracción de Ride of Passage de Avatar y está increíble. Ya la había hecho, pero de verdad es de mis favoritas. Viene toda la magia de Disney, increíble. Y pues si salimos de noche, ahora están prendidas algunas luces aquí en Avatar. Aquí están tocando los tambores. Este es otro tip. Aquí, en el escalo de Avatar, hay una zona donde puedes tocar y suenan los tambores. Entonces busquen esas piedras y ahí si lo tocan, este no sirve. Pero suenen las bocinas. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les sirvan mucho estos tips. Y déjenme en los comentarios si quieren saber algo más de Animal Kingdom o cualquier otro de los parques de Disney. Muchas gracias por suscribirse, compartirlo. Los quiero mucho y les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video.